Jueves también, clases abiertas de tango de 19.30 a 22 horas, sin inscripción previa. Esto es en Adrogué, en la Casa Municipal de la Cultura. La dirección, Esteban Adrogué, 1224, en Adrogué, entrada libre y gratuita. Profesores, María Fernanda Carrizo y Pablo Araos. Invita a Instituto de las Culturas Brown.